Soy del subterráneo hermano, donde uno nace, debajo tierra sale en esta frase Soy quien soy, aquí en todos lados, no cambio mi modale, humilde desde el final Soy el subterráneo hermano, donde uno nace, debajo tierra sale en esta frase Soy quien soy, aquí en todos lados, no cambio mi modale, humilde desde el final Soy transparente, no aparento, estando o no estando con mi gente Soy el mismo yo mi guacho, no se me agranda el zorronca Por estar con mi compa, soy un cabrón entero sencillo Lo que me vista ancho no es significativo Pa' que critiquen sin conocer a la persona O será que la humildad la lleva solo el que es nacido y criado en la tierra No le meto cuento, es así la cosa Más rico es el pobre, que el pobre siendo rico No se va a hacer películas conmigo Cuido a los míos y a los de mi sangre En este movimiento expreso casi todo lo que siento Trazando rayas sobre un cuaderno Súbele volumen, si conmigo estáis de acuerdo El rap nunca se ha muerto, nunca se ha muerto Soy del subterráneo hermano, donde uno nace, debajo tierra sale en esta frase Soy quien soy, aquí en todos lados, no cambio mi modale, humilde desde el final Soy del subterráneo hermano, donde uno nace, debajo tierra sale en esta frase Soy quien soy, aquí en todos lados, no cambio mi modale, humilde desde el final Esto es simple hermano, no hay que ser diferente por estar con unos tragos en el cuerpo No hay que ser diferente por estar con un pitito encima Hay que ser siempre el mismo, sin importar lo que pase o lo que uno consuma Siempre, siempre el mismo hermano Y la humildad, siempre la humildad del frente Soy del subterráneo hermano, donde uno nace, debajo tierra sale en esta frase Soy quien soy, aquí en todos lados, no cambio mi modale, humilde desde el final Soy del subterráneo hermano, donde uno nace, debajo tierra sale en esta frase Soy quien soy, aquí en todos lados, no cambio mi modale, humilde desde el final Gracias por ver el video